Jorge Luis, y también hay que decir que este apagón en Venezuela pues comenzó desde anoche y afectó a los principales líderes del chavismo. En medio del incidente, Nicolás Maduro admitió su responsabilidad en la crisis del país. En plena reunión de trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, intervenía para ratificar a Nicolás Maduro como jefe de esa tolda. Pero justo cuando iban a votar, ocurrió lo siguiente. Yo quisiera someter esto a votación. A votación no. Quisiera saber si... La falla en el sistema eléctrico del Hotel Alba Caracas, en donde se hacía la reunión, persistía. En medio de la oscuridad, los asistentes describieron así lo que estaba ocurriendo. ¡Cabllo, Cabllo! ¡Cabllo, Cabllo! ¡Cabllo, Cabllo! La transmisión que hacía el canal estatal venezolana de televisión debió ser interrumpida durante varios minutos, después de los cuales Maduro apareció con su esposa, Cilia Flores. Somos los empobrecidos, los obreros del barrio. Al principio, el jefe de Estado manejó la situación con algo de gracia. Pensé que se había armado una trifulca en la tarima. En el momento de la votación se han visto casos. No es la primera vez. Y habían apagado la luz y se estaban dando, pues. Yo dije, apúrate, vamos apurando para llegar, pues. Pero después, describió la supuesta causa de lo sucedido. Pero afortunadamente no fue eso, sino que fue un sabotaje de la luz del Congreso. No se fue la luz en el hotel ni en ningún lugar aquí. Pero alguien quiso decir, estamos pendientes de ustedes. Y nosotros también estamos pendientes de ustedes, oyeron, para derrotarlo. Hizo un mea culpa por la crisis que atraviesa el país. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Y la responsabilidad es nuestra, es mía, es mía, es tuya. Y les hizo un llamado a los dirigentes chavistas. Ah, que el imperialismo nos agrede. Basta de lloriqueos, ¿vale? Así lo digo, con responsabilidad. Ustedes no me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya. No me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda. Nos toca a nosotros producir, con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo. Hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera, grande. En los últimos días Maduro ha anunciado varias medidas para controlar la hiperinflación y superar la crisis económica de Venezuela, entre ellas la eliminación de cinco ceros en la moneda local y controlar la venta de gasolina por medio del carnet de la patria.